Las ayudas para terremotos de las celebridades son muy apreciadas por la gente, ya que son un ejemplo para todos. Después del gran terremoto, la famosa actriz Kan Yaman pidió ayuda compartiendo. Se hicieron miles de comentarios en poco tiempo sobre la participación del jugador en las redes sociales. Yaman, que no soportó las críticas de algunos de sus seguidores, estuvo a punto de arremeter y sus respuestas provocaron una gran reacción. Muchos nombres famosos apoyan el terremoto, que Turquía intenta curar desde hace días, con las campañas que iniciaron. Al anunciar una de estas campañas, Kan Yaman fue criticada desde las redes sociales, Kan Yaman no pudo permanecer indiferente a las críticas y casi arremete contra ella. El famoso actor Kan Yaman, quien desde hace un tiempo continúa su carrera en Italia, compartió en su cuenta de Instagram, En este momento difícil que estamos pasando, nos hemos tomado como deber preparar esta campaña, esperando que pueda ayudar. Un poco al desastre en mi país. Como Kan Yaman for Children, nuestra asociación que establecimos en Italia, cooperamos con la asociación ABAP en Turquía. Puedes encontrar enlaces de ayuda desde el enlace en la biografía. Les agradecemos de antemano su ayuda, con la esperanza de que tal desastre no encuentre niños en ninguna parte del mundo. Miles de comentarios llegaron a la campaña de ayuda en poco tiempo. Las celebridades también contribuyen al equipo que trabaja tanto en el campo como en el centro de coordinación. Kan Yaman, discutido en las redes sociales, también es uno de los donantes de ABAP. De hecho, Haluk Levent anunció la donación de 250.000 TL por parte de Kan Yaman en Twitter. Kan Yaman también pidió donaciones en italiano, inglés y turco desde su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, Kan Yaman respondió inesperadamente a quienes reaccionaron a esta publicación. Después de cuatro días, ajuste o cúpate de tu trabajo, dona para el seguidor que dice. Toda Turquía se movilizó inmediatamente por las víctimas del terremoto. Kan Yaman, que vive en Italia, en estos días en que la comunidad artística actúa en unidad, no permaneció indiferente ante la gran destrucción. La actriz Kan Yaman, de 33 años, tomó medidas por las víctimas del terremoto. El famoso actor Kan Yaman, que sigue rodando la serie de televisión El Turco en Hungría, tomó medidas tras los terremotos que afectaron a 10 provincias de Karamanmaras. Yaman, cuyo corazón estaba en Turquía debido al desastre del terremoto, había donado previamente 250.000 liras turcas para las víctimas del terremoto. El famoso actor no quedó satisfecho con esto, y comenzó una gran campaña por las víctimas del terremoto a través de la asociación que fundó para ayudar a los niños en Italia. La famosa actriz Kan Yaman una vez más logró conquistar corazones con este movimiento. No olvides suscribirte a mi canal para más.